Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca del cuarto ejemplar de las monedas de Lincoln que se acuñaron en el año 2009 en conmemoración al bicentenario y al centenario de la presidencia de Lincoln como también de las monedas que fueron emitidas con la imagen de este presidente. Pues bien, con este video finalizamos esta serie y pues espero miren todo el video ya que voy a hablar del precio y pues voy a volver a subir videos frecuentemente otra vez, la semana pasada no subí, ya me estoy volviendo a integrar el canal nuevo subí videos de preguntas y respuestas esta semana debido pues a que tengo algunas actividades en la universidad y por eso no he podido, pero más sin embargo voy a volver a retomar todas estas actividades y de seguro he de subir un video el próximo lunes. Entonces espero disfruten este video, recuerden que les está hablando Winston Mera y recuerda que Coinarix es el canal donde las monedas cuentan su historia. Vamos a ver el video. Bueno, en términos de la imagen podemos ver que en el Overse, en el Overse vamos a encontrar la imagen de Lincoln, las inscripciones en Dios confiamos, la palabra libertad y el año de acuñación 2009. Cabe resaltar que esta moneda fue acuñada en las tres casas, eso quiere decir que fue acuñada en Filadelfia, en Denver y en San Francisco. Las que son acuñadas en Filadelfia van a tenerla seca debajo del año de acuñación, pero en el caso de Filadelfia no tienen seca, por lo tanto todas las monedas que encontremos sin seca son hechas en Filadelfia de esta promoción. Las de Denver van a tener la D habitual, la letra D que representa la casa de Denver y las de San Francisco van a tener la letra S. Estas monedas tuvieron una edición especial que se les llamó Satin Finish y estas monedas eran direccionadas a coleccionistas y se acuñaron especialmente en la casa de Filadelfia y en la casa de Denver. Estas monedas denominadas Satin Finish o terminado Satin fueron monedas cuyos materiales eran un 90% cobre, pues basaban sus materiales en los modelos originales de las monedas de Lincoln, las primeras que se acuñaron y como les digo, fueron direccionadas especialmente a coleccionistas, por lo tanto se van a encontrar, no se pusieron en circulación y fueron emitidas directamente en estuches de plástico y certificadas para su venta directamente al público. Las otras que fueron puestas en circulación, pues son las que vamos a encontrar habitualmente y esas monedas van a tener aleaciones normales como las que se han venido acuñando normalmente de Lincoln. Las que son hechas en tipo prueba, o sea, en San Francisco, pues van a ser hechas en cobre, pero no van a tener el terminado especial que tuvieron las hechas en Satin Finish. Bueno, dicho esto, pasamos al reverso de la imagen. El reverso de la imagen, pues esta es la cuarta moneda de esta serie y lo que representa es la vida, prácticamente la vida presidencial de Lincoln dentro de su carrera como mandatario de los Estados Unidos. Su periodo presidencial, especialmente jueves de 1861 hasta el 65 y prácticamente el legado que dejó Lincoln fue pues haber lidiado con la esclavitud, haber lidiado con los desechos o con la problemática que dejaba la guerra civil en los Estados Unidos y todos estos problemas, él los enfrentó y fue un legado que él dejó. Y aparte de esto, pues uno de los legados más emblemáticos que pronto reflejó dentro de la historia política de los Estados Unidos fue el haber sido parte de la reconstrucción del capitorio de gobernanza de los Estados Unidos. Él formó parte de ese proceso y fue uno de los legados que dejó para la historia y pues la base política de los Estados Unidos se vio representada dentro de su presidencia debido a esta gran manifestación y reconstrucción del capitorio. Por tal razón lo encontramos en la parte del reverso de la imagen, podemos ver la imagen del capitorio en proceso de reconstrucción, las frases Estados Unidos de Norteamérica y la denominación de la moneda que es un centavo y la frase en latín Eplorius Unum de muchos uno. Pues bien, esto es lo que les quería comentar referente a lo que significa esta imagen y un poco de la historia de la moneda. También voy a dejar la imagen del capitorio, como lucía cuando se posicionó durante la inauguración de la posesión de Lincoln. Esto para que lo vean cómo fue el proceso y cómo fue el legado que, cómo recibió y cómo fue el legado que él entregó su presidencia. Bueno, en términos del precio vamos a encontrar aquí en mi libro de Red Book las tres clases de moneda. Vamos a encontrar la que de 2009, Philadelphia, va a costar entre 30 centavos en condiciones MS65. Para las que son hechas en Satin Finish va a costar alrededor de 10 dólares. Las de Denver, 30 centavos similarmente. Y las de Satin Finish hechas en Denver van a costar 10 dólares. Las que son tipo prueba con CKS van a costar aproximadamente 4 dólares en condiciones PF65, o sea, prueba 65. Entre más alto sea el rango de graduación, más va a costar la moneda. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que esta información haya sido de valor para ustedes. Recuerda suscribirte y darte me gusta a este video, ya que de esa manera vamos a hacer crecer esta comunidad, lo cual también es mi objetivo. Recuerda que te habló Winston Mera y Coinatics es el canal donde las monedas cuentan su historia. Nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama Coinatics. Chau, chau. Chau. Chau.